Aguascalientes creo que ha comprobado que tiene esta vocación turística. Hay que apostarle precisamente ahora las nuevas herramientas que tenemos de comunicación para hacer que la gente voltee a ver Aguascalientes. Antes la comunicación se hacía solo al interior del estado. Ya de eso ya no nos sirve de mucho. Ahora hay que invitar a la gente de otros estados a que visite Aguascalientes. Y más ahora que lamentablemente los demás estados no gozan con seguridad como la gozamos aquí en Aguascalientes. La gobernadora ha encargado que se generen campañas así como se hicieron a favor de la Feria de San Marcos. Así lo vamos a estar haciendo. Estamos apoyando en temas de cobertura, en temas de promoción. Pero ahora también se les apoya con temas con un poquito más de estrategia. Porque no solo se tienen que enterar las personas que vivimos en el estado de Aguascalientes. Sino la intención de la gobernadora es que la comunicación o la promoción se haga en todo México. Ahorita sin duda hay que fortalecer los que ya tenemos. Viene la ruta del vino efectivamente. Viene la famosa ruta del toro que está por crearse. Viene el aniversario de la ciudad y el festival de Calaveras. Primero tenemos que darle mucha fortaleza a estos eventos ancla. Y obviamente como sabrán estamos atrayendo a mucha gente a través del centro de visitas de centros y convenciones. Para atraer a la gente que volteen a ver a Aguascalientes. Que vean que aquí pueden hacer su congreso. Que es una sociedad que aparte de ofrecer buenas oportunidades en el ámbito turístico. En el ámbito de la seguridad, la economía, la tranquilidad. Para que puedan visitarnos, acompañarnos. Y pues estos atractivos o estos eventos ancla sirvan para poder realizar otras estrategias que puedan ser atractivos.